¡Que me van a demostrar que esta de la ganar, que esta de la campeón! ¡Que nos llevan adentro como lo llevo yo! ¡Que yo les dejo todo, me voy a ver a pronto! ¡Porque los jugadores me van a demostrar que esta de la ganar, que esta de la campeón! ¡Que nos llevan adentro como lo llevo yo!